Hola y bienvenido a mi canal. Soy Wishi y en el vídeo te traigo un haul de Primor. Comencemos con los regalitos por compra. Me han regalado una piruleta de estas de fiesta y una muestra de maquillaje de Estee Lauder, la famosa Double Wear. El tono es el 4N1. Yo suelo tener un tono un poquito más claro, pero no importa, la voy a usar por igual. No es la primera vez que uso esta base y es buena. Lo único que yo tengo un tono más claro, pero bueno, la voy a usar igual porque sé que es un producto de calidad. Ahora muestro lo que he comprado. Vamos con maquillaje. Os muestro. He comprado varios esmaltes y productos para uñas. Os muestro. Esto es un top coat de Essence. Os dejo por aquí el precio que ha sido un euro con algo. Tengo ya casi terminado el de Essence y he comprado ahora este que estaba muy baratito de Essence. De la marca Essence lo que más me gusta son los esmaltes de uñas y los coloretes. Este no lo he usado nunca, no sé cómo será, pero si es como los esmaltes, la verdad que para lo poco que valen, van bastante bien. Lo abriré en breve porque del otro que tengo le queda poquito. Ahora os voy a mostrar más productos de uñas, pero esta vez de descatalogados. He cogido tres esmaltes de uñas de la marca Catrice, de la colección de My Little Pony. Os muestro. Este es el color. ¿Qué color es? Lo pone aquí. Me parece que no. De todas formas ahora voy a poner, os lo voy mostrando y os pongo el nombre de cada uno. Este es así en tono azulón. El precio un euro nada más. También cogí este que es verdoso. Y por último os muestro este rosa. A un euro. Esta colección creo que salió hace seis meses, que no está ni vieja. Sabéis que no suelo comprar descatalogados porque más de una vez los productos se han llamado al estado, pero es que esta colección la sacaron no hace tanto. No es una colección que tenga dos años. Es una colección relativamente nueva. A un eurito nada más. Así que me he traído los tres. Este tipo de colores los suelo usar más. Estos menos porque no... Estos son... Casi siempre los uso en verano o cuando voy a ir a salir por la noche o algo así divertido. Y por eso los compro económicos porque en colores que no son los que uso a diario no suelo invertir. De Catriz hace mucho tiempo que no uso esmaltes de uñas. A ver qué tal me van. Os muestro más cositas de maquillaje. De la marca Yobo he comprado dos coloretes. Uno en polvo y otro en crema. Comencemos con el del polvo. Os dejo por aquí el nombre. El precio, si no recuerdo mal, fue 1,99. De todas formas, sabéis que lo pongo por aquí. Esta marca no la he probado nunca y vi el color online y me pareció muy bonito. Lo que no sé luego en persona qué tal va a ser. Pero online me pareció precioso. No, creo que no tiene puesto el nombre. Después se lo pondré con una pegatinita cuando ponga la fecha de apertura. Que sabéis que los cosméticos siempre se la pongo para tener controlado, que no se me caduque. O si se acaba de caducar, gastarlo ya. Cuesta un poquito de abrir. Aquí tiene como un abre fácil. Como sabéis, las abre fáciles muchas veces no son nada fáciles de abrir. Fijaros. La verdad es que esto es enorme. Va a costar 1,99€ nada más. Vamos a abrirlo. Aquí así. Fijaros. Le he metido un poquito la uña justo al abrirlo. Pues fijaros, es coral. Yo pedí el claro, el rosa. Pero creo que me han enviado otro color. Porque este es el coral y pedí el rosa. A no ser que haya mucha diferencia. Es bonito, pero no sé que haya mucha diferencia con la versión web. Ya sabéis que a veces aparece un color en la pantalla y luego es otro completamente distinto. Pigmenta un montón. Es sedoso. La durabilidad, no os puedo hablar de ella porque es la primera vez que uso esta marca. Y ya os iré contando. Fijaros. Y vamos ahora con el que es en crema. Uy, hace mucho tiempo que no uso productos en crema. De colorete. Porque como tengo la piel grasa, me van mucho mejor los coloretes en polvo. Pero digo, mira, lo voy a probar. Y si veo que me gusta el producto, pues ya los compro de alta gama, si me apetece alguno. Pero para probar un producto nuevo, siempre suelo comprar low cost porque si no, y no me gusta, tenemos un problema. Creo que este me costó 2,99. Y os voy a poner por aquí el nombre del color. Os lo muestro. Fijaros. Porque aquí no lo pone, pone consejos de belleza. No pone nada más. Vamos a probar con este dedito que lo tengo limpio. Fijaros, es muy cremosito. Y vamos a ponerlo al lado de los que son de polvo. Aquí. Mirad, este es mucho más pigmentado. Fijaros la diferencia con el que es en polvo. Es mucho, mucho, mucho más pigmentado. A ver cómo huele. No, no huele mal. Sabéis que a veces los productos en crema económico, huelen como a plástico y este no huele. Este no huele a nada. Es bonito el color, pero chicos, fijaros qué pigmentado. Esto hay que trabajarlo porque si no, somos Heidi. Os muestro ahora más cositas. De la marca Essence, tengo otra cosita aquí en la caja. La tengo aquí puesta porque Wishi ya se quiere meter en ella. He comprado un esfoliante labial. Este es de la colección Ice Cream. Es Melting for Ice Cream. Y el tono, pues no sé qué tono es. Lip Scrub. A01 Mr. Unice Guy. Vamos a abrirlo a ver qué tal huele. Con la tarrina creo que costó 2,39. De todas formas, el precio aparecerá por aquí. Abrimos. Uy, huele a chuche. Huele a chuche. Lo voy a dejar guardadito. No lo quiero toquetear mucho, además de que tengo las manos llenas del colorete. No lo quiero usar para que no, aunque ya lo he abierto, para que no empezara a contar el pao. Aunque ya está abierto y ya va a empezar a contar. Y por aquí abajo está Wishi, que se me ha caído el tapón. Y está ahí, dale que te pego. Os voy a recogerlo y os muestro más cositas. También he comprado productos de Kerastat. He comprado un set y un champú. Por la compra de dos productos, Primor te hacía un regalo. Lo voy a mostrar. Por la compra de dos productos de Kerastat, como he dicho, también he comprado productos de Kerastat. He comprado un set y un champú. Por la compra de dos productos, tenía en Primor un regalo por compra, que era un champú pequeñito de 80 ml, que sería tamaño viaje. Los 80 ml es casi que un tercio del tamaño de venta. Esta es la línea Genesis. Este no lo he probado. Normalmente uso dos gamas. La gama para cabello graso y la gama para cabello estropeado, resistencia para darle brillo, etc. Y esta no la he probado. A ver qué tal me va. Como he dicho, es de 80 ml. Y ya os contaré cuando lo use cómo va. Después, he comprado un champú, que este es el anti-peliculier, para la caspa. Mi cabello graso con caspa. Y me compro siempre, tengo dos champús. Uno que uso en tres semanas para el cabello más suave, para que lo deje suave, de la gama resistente. Y los fines de semana uso el champú anti-caspa, porque tengo mucha caspa. Entonces, si solo uso un champú que sea para proteger el cabello, la caspa no me la quita. Pero eso es un problema mío médico, que no es... Que sabéis los que tenéis caspa, que por mucho que la lavéis y no usáis un producto específico para eliminar la caspa, siempre vuelve. Por lo que uso dos. Este es el champú. Os dejo por aquí el precio de lo que me costó ese día. Puede oscilar, como sabéis. A veces tienen ofertas de 10%, de descuento. Otras no, yo lo compré al precio que tenía. No tenían ese día oferta. Os voy a mostrar ahora el set que he comprado. Aquí tenéis el set de Kerastash. Es de la línea Resistant. ¿Por qué he comprado el set? Chicos, sale mucho más barato comprarlo en seis que comprarlo separado. Creo que me ha costado 32,60 y algo. Aquí va a aparecer el precio de todas formas. Mucho más económico que comprarlo por separado. Entonces, he comprado el set. Y diría, he comprado mucho champú, sí, porque acabo de terminar uno y luego le he dado otro a mi padre. Entonces, han salido dos, por lo que entran dos. Siempre tengo uno en reserva, uno de cada tipo. Uno de cabello graso, vamos, cabello con caspa graso normalmente. Y otro para el cabello estropeado. Porque lo que hace es prevenir que se estropee más, porque sabéis que con el cabello largo tienes que tener mucho más cuidado que si lo tienes corto, porque claro, se ve antes estropeado. Diciendo eso, aquí os muestro la línea. Este es el Resistant Miel 1.2. Lo he usado muchas veces, lo habéis visto muchas veces en el canal, en productos terminados. Es un producto que a mí me gusta, es caro. Y os digo que si no me funcionara, no lo compraría más porque es algo caro. A ver si lo puedo sacar. Los champús, estos me duran un par de meses. Nuestro, a ver si quiere salir. Es en formato de 250 mililitros. Casi siempre uso este o el de cabello largo. El que es Resistant 3.4 ya es demasiado suave para mi cabello, entonces no lo uso. Siempre compro este, el otro lo voy alternando. Y el acondicionador que está aquí, también es el 1.2. Porque si os compréis el 3.4 además, se aplica diferente. Se aplica antes de... Mirad que bien viene. A ver cómo lo puedo sacar. Aquí metiendo las manos. Está súper duro, eh. Pero súper duro, chicas. A ver si no lo tengo que sacar fuera de esta marca. Este acondicionador. ¿Veis que yo tengo bastante cabello y lo tengo largo? Este formato de 250 mililitros, 200 mililitros, 200, me dura un año. Que es realmente el pago del producto. Este lo suelo usar entre semanas. Si me lavo el cabello dos veces, pues dos veces que lo aplico. Y los fines de semana uso mascarilla. Todos los fines de semana me lavo el cabello y uso el producto anticaspa con la mascarilla. Y el resto de la semana, el día que me toque, pues uso el champú con su acondicionador. O sea, unas dos veces por semana. Y me dura en torno a un año. Es caro, pero de verdad, chicos, que es muy bueno. Lo que he dicho, que si no fuera bueno, yo no lo volvería a comprar una y otra vez. Porque claro, si no, no me merecería la pena. Si podéis pillar alguna muestrecita, si dudáis en comprarlo, medidla porque seguro que os gusta. Y por último, os muestro los productos que he comprado para mis padres. Mi madre me pidió desolantes de Chanson 2 y le he comprado dos. Creo que era 1,99 cada uno. De todas formas, va a aparecer por aquí el precio de la unidad. Huele muy bien y lleva años usándolo. Le gustan mucho y son reposiciones. Mis padres también me han pedido Listerine y he comprado tres. Este y este son iguales, que son los del formato de 750.000 litros. Uno de 250 y otro de medio litro. Y este, que es el de un litro. El precio lo dejo por aquí. Creo que el día que lo compré tenía una oferta del 15%. Lo usamos siempre y estos son sin alcohol. Creo que por donde lo he leído. Cero alcohol, ¿veis? Estos no tienen alcohol. Si te ha gustado el vídeo, por favor no olvides dejarme un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo por aquí la última compra que hice en Primor y aquí una lista de reproducción con todas mis compras en Primor a lo largo del tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!